El Ministerio de Cultura y Deportes informa que el Ballet Moderno y Folclórico Nacional de Guatemala realizará jornada de audiciones para encontrar bailarines que representen la cultura guatemalteca. Si usted está interesado en participar, ingrese por medio del QR para conocer los requisitos. Tiene hasta el 28 de septiembre a la medianoche para aplicar. Envíe su currículum vitae a fomentosdelasartes.gob.gt. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuentan.